El municipio traemos un avance aproximadamente ya de diciembre del 80% y próximamente estaremos entregando, ya se estarán haciendo los resguardos para entregas de enero. Entonces el ciudadano, realmente la persona que lo requiere, va a estar recibiendo muy bien las acciones de despensas. Estamos hablando de 20.000 despensas ahorita en este momento. ¿Ya se terminó con el censo? El censo sigue, no, el censo sigue. Esto no ha terminado, eso es algo bien importante, es importante decirle a la ciudadanía que sepan que el censo no ha terminado, que los equipos de trabajo están al servicio del ciudadano para que la gente se cence y se realice el estudio. Comparándonos con el censo que tenían del gobierno anterior, ¿a cuántas personas sacaron que no necesitaban el apoyo? Mira, ese es un proceso que todavía está. No es un dato que te pueda tener concretamente, o sea, para darte un número duro sobre eso. Pero aquí lo importante es, lejos de sacar, estamos más bien analizando lo que realmente debe de estar dentro de ese padrón y lo que no, bueno, en su momento sí ya será eliminando, ¿verdad? Pero tenganlo por seguro que estamos haciendo un trabajo muy minucioso de eso y digo, lo más importante de todo, que el reflejo del ciudadano no nos genere una problemática por una situación de esa.